¡Qué duro se hacen unos días ya! ¡Cómo mola la primera meada, eh! ¡Cómo mola! Con el gustito que da, eh. Bueno, ¿cómo estáis? Bien, y yo lo mando. Un día más. Ahora empiezo. Estoy ahí con el pijama todavía. Ponemos, pues ponemos a robarnos la cara, etc. Desayunamos, después nos duchamos y ya estamos con vosotros. Y siempre es bueno traerse los curiosidades, los autodefinidos. Ya sabéis, estamos para un gustito. Sí, sigo con pijama, sigo con pijama. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Ya he comido, ya he ido al baño, ya me habéis visto, sigo comiendo, soy un gordo quete. Bueno, ¿para qué voy a dar más datos? ¿Para qué voy a dar más datos? Bueno, una cosa, una cosa, que en el puesto número 21 está Nanorro 1977, con 5 puntos, ¿vale? En el puesto número 21, lo habéis ido viendo hasta ahora por hacerlo rápido, ¿vale? Más o menos. Y en el puesto 21 queríamos hacer esta foto un poquito especial que viene ahora. Nuestro aplauso y nuestra abogación siempre para el inolvidable Dani Jarque. Venga, seguimos, seguimos. Estamos ya en el puesto 18 y diréis, ¿por qué pasas del 21 al 18? Porque en el puesto 18 hay un triple empate. Hay un triple empate entre... bueno, lo vais a ver. A continuación vamos a leer los que van del puesto 17 al puesto 11. Y haremos el top 10, evidentemente, 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 uno por uno. Ya son todos solamente de uno. Sí, solo de uno. Ya no hay más parejas, ni más, así que vamos a hacerlo para que tampoco se haga el vídeo eterno. En el puesto número 17, David García. Oh, mamá. Con 7 puntos. En el puesto 16... Android. Con 13 puntos. En el puesto número 15, un tío que se hace llamar el helado de Javibi. Con 13... perdón, con 14 puntos. En el puesto número 14, José Lorende. Con 16 puntos. En el puesto número 13, Condogbia. El guardián del cuarto oscuro. Con 17 puntos. Los mismos que tiene Manuel Arjola. Con 12 puntos. Con 12 puntos. En la segunda posición, ambos decimosegundos, mejor dicho. Y Martín Merino es un décimo con 18 puntos. A partir de ahí, vienen el resto. ¿Queréis saber quiénes son? Ya sabéis. Os tenéis que esperar. Y antes de pasar al top 10, pues una luchita. Una luchita que siempre viene de categoría. Creo que es de que cuando... Mejor no dejo aquí. A que os estoy sorprendiendo hasta ahora. Y en el número 10, en el top 10, entra en el top 10 por un solo punto. Sí, señor. Un hombre... Al que siempre le manca la dirección. Sí, señor. Siempre tiene que ir... Alberto. Perdón. Alberto Sánchez. Sí, señor. Y con el número 9 y entrando en el top 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Un hombre... Que da lo mismo como le llames. Cuando está en un lugar, todos dicen... ¡Samu! ¡Él! Sí, señor. Samuel Almeida. Y no tiene nada que ver con el alcalde de Madrid. Con 22 puntos. En el top 8. En el top 8. 8. Como los after 8. Que no sé si os gustan o no. ¡Qué bueno! ¿Os acordáis? Esos chocolates de menta que tienen sabor a abuela. Nos los daban nuestras abuelas a los de nuestra generación. Sí, señor. Entra un tío ocupado. Que seguro que si pudiera estar todos los días, estaría más arriba. Pero es un hombre muy ocupado. Y un poco trolecillo a veces. Jesús... Brezmes... Sí. Seguimos subiendo posiciones en el número 7. El número de los que han llevado junto al 10 los mejores jugadores de fútbol. Y uno de los mejores jugadores y de los mejores seguidores está siempre aquí animando al cotarro. Apoyando, hablando, animando, jugando al trivial. Entrando a veces por los lights de la noche. Bueno, bueno, bueno. Es una locura. Sí, señor. Es... De hecho, tiene nombre de crack. Cristian... Marí... Llegamos al número 6. Con 39 puntos ya. Y parece que fue ayer que entraba con miedo y siempre respondía casi el último. Qué bonito. Empezó siendo un crío con nosotros. Y sigue siendo de los últimos, hombre, en responder. Es de los que más respuestas se les ha descartado por tiempo al final. Pero ahí está. Con 39 puntazos... Fabián... Y no me acuerdo del año que tiene escrito en el nombre. Él quiere estar siempre ahí. Él quiere estar siempre ahí. Y no le va a gustar que diga que está en el top 5. No. No. Él prefiere el top 5 porque le gusta hacer la rima. Porque todo lo que tenga que ver con la fiesta de la salchicha... ¡Le gusta! Estamos hablando del inconfundible, del incombustible, del insaciable... De, 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 del... ¡Uf! Por Dios. De uno de los grandes animadores de los Live Nocturnos. Sí, señor. Estamos hablando de Aritz. Qué grande. 50 puntos en el número 5 por el... Perdón. Eso. En el número 4, agárramela un rato. Un historiador. Sí, señor. Un tío grande. Se aprovecha de mi predilección por poner, en algunos casos, preguntas de historia. Pero es el mejor. El mejor. Ahí está siempre aclarando. Encima, podría contar una anécdota de él tremenda. Es un tío sensato. Que tengo el gusto de conocer. Es un soldado. Tiene 64 puntos. Está en el número 4. Es... Víctor... ¡Nebrera! Y llegamos al último cajón del podio. Sí, señor. Al último escalón. No por ello menos importante. En el número 3. Y ahora me voy a poner a rimar. Es una persona sencilla y humilde. Que con tres piernas formó un dios musical. Veterano incombustible. En este canal, el gran... ¡Semantical! Sí, señor. No ha rimado nada. Ya lo sé. Pero bueno. Soy así. Soy así. Yo lo intento. ¿Vale? Yo... Poesía sí. Poesía urbana, ¿no? Pero aquí está el cantante. El tío más gallito. El tío que ha hecho batallas de gallos. Qué bueno es. Sergio... Con 65 puntos. También riman 5. Fíjate. Algo parecido a Aritz. Llegamos ya al número 2. De momento en segunda posición y con premio. Juan... Bueno, no. No. No lo voy a presentar así. Lo voy a presentar tal y como dijo el gran Aritz. La bautizó Corkijopedia. El hombre más rápido del... Él desenfunda y ya está. Es el eyaculador precoz de Google. Es una pasada el tío. Es rápido como... Vamos. Una cosa. ¡Oh! Os voy a contar una cosa. Si este fuera miembro... Cuidado los puntos que llevaría, ¿eh? Cuidado. Pero... Una pasada. Una pasada, de verdad. Y además un tío que ayuda, apoya, también es soldado, está en todo. Y a mí me encanta que está ahí con 118 puntazos ya. Y eso que faltó un día. Juan... Ignacio... Cortijo. El de la Cortijopedia. Mire usted. Por consiguiente... ¡Felipe Presidente! Me ha salido una vez que la idea Aznar de no sé qué. ¡Suraya Luchuchis! Luchuchis, perdón. ¡Felipe Presidente! ¡Claro que sí! Miembro del canal. Soldado. Está ahí. Se está beneficiando también de ser miembro y de ese punto extra en todas las respuestas acertadas. Pero ahí está. Líder. 134 puntos. Mantiene esa puja de... ¿Cuánto es? 16 puntos. De diferencia. Con... Juan Ignacio Cortijo. Pero todo está muy igualado. Porque... Cortijo tiene la velocidad de fibra. Y Felipe tiene la lentitud de fibra. De conexión. Entonces todo está muy igualado. Todo puede pasar todavía. Y quedan muchos días... De estado de alarma. Quedan muchos días. Así que vamos a ver qué pasa. Porque es nuestro líder de momento. Pero queda mucho todavía. Y... Torres más altas hemos visto caer. Felipe en primera posición. Tras los primeros cinco días. Jueves, viernes, lunes, martes, miércoles. Cinco o seis días. No recuerdo ahora. Felipe se alza. De momento. Con el liderato. Con 16 puntos. De ventaja sobre Cortijo. Un fuerte abrazo. Espero que os haya gustado. Hasta ahora.